Seguimos aquí en 168 Horas Radio por la 97.1 FMNX, día de... bueno, ¿cómo es todo estos días? Desde que arrancamos la temporada con gente y figuras del espectáculo, las distintas obras que se van presentando aquí en Villa Carlos Paz y también hay lugar, afortunadamente, para el llamado teatro independiente, en este caso la compañía de teatro Los Indecisos que está presentando la obra como antes, hoy en el Salón Auditorio, ¿verdad? ¿Esto es así? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Perdón, es el viernes, esta semana se cambia, se cambia el viernes. Bueno, Julián Prieto, sí que está hablando, Julio Méndez, actor, autor y director de la obra, está aquí con nosotros, bienvenido al programa, que volvemos a ver. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Por solo esta semana se cambia de lunes al viernes. Sí, está el desfile hoy de los hermanos. Ah, de los Bernucci, claro. Por eso estamos en ese mismo espacio, por lo tanto, lo mismo el lunes 4 de febrero que está en la entrega de los premios Carlos, entonces también tampoco hacemos función, pero probablemente se cambie para el viernes subsiguiente. Está, está muy bien. Bueno, ¿quién me cuenta qué es la compañía de teatro Los Indecisos? Bueno, la compañía empezó antes del verano pasado, de este verano, perdón, antes de este verano, y viene hace un año y pico dando vueltas. Todo empezó con Gastón Hidalgo, que es el tercer integrante, bueno, sí, que falta, el otro actor, que empezó, bueno, a mover los hilos, nosotros hace muchos años que hacemos teatro acá, y él fue el que empezó a juntarnos, ¿verdad? El nexo, que empezó a decir, bueno, quiero hacer una obra, y empezamos a trabajar con Agatha Christie, con La Ratonera, que, bueno, nos fue muy bien, después no pudimos seguir representándola por temas de autoría, ¿verdad? Pero bueno, ya quedó, por lo menos, armado el grupo, tuvimos un estreno, y nos conocimos, dos, dos funciones, nos conocimos bien como grupo, pegamos muy buena onda, muy buena química, creemos que hicimos un lindo laburo, así que empezamos a continuar con esto, con este giro artístico, en el cual nos presentó una obra de teatro, acá el amigo Julio, dice, tengo una obra, la leímos con Gastón, y nos encantó, sinceramente, es una obra muy visceral, que te llega mucho, muy adentro, ¿no? Te toca fibras muy profundas, además es todo un desafío, uno de los dos personajes, son dos hermanos, vamos, de lleno a la obra, son dos hermanos, el cual uno está en silla de ruedas, ¿verdad? Que se encuentran por la muerte del fallecimiento de la madre, y justo vienen del crematorio, vienen con las cenizas, al departamento del que está en silla de ruedas, que es mi personaje, que es Manuel Marengo, y ahí se establece esto de que hace muchos años que no se ven, varios años que no se ven estos hermanos, sucedió algo en el pasado, y acá se empiezan a salir todos estos trapitos, ¿no? Que se tuvieron que juntar forzadamente por el fallecimiento de la madre, y ahí empiezan a salir los trapitos al sol, y por qué, y muchos sentimientos cruzados. Así que enseguida, bueno, empezamos a laburarla, nos abrió las puertas de su obra, que nos parece un libro muy lindo, muy sencillo y complejo a la vez, así que fue todo un desafío. Y ahí estamos. Ahí estamos. Contanos cómo surgió la idea del libro, de la obra y demás. Bueno, la verdad, si yo veo hoy la obra, bueno, estoy muy orgulloso de mis hermanos, actores, de los chicos, que en realidad esto se dio al revés, o sea, no fue que el director eligió a sus actores, sino que fueron los actores que eligieron a su director y me hicieron director. La verdad que yo la veo hoy la obra, y no sé, no te podría, sinceramente, primero que me emociona ver los seis en el escenario, porque es una obra muy fuerte y con un gran compromiso electoral. Y, sinceramente, no sé bien cómo empezó. Yo me acuerdo que empezó, sí, fue una, lo primero que yo visualicé, yo venía escribiendo cuentos, había escrito alguna novelita que nunca la terminé, porque nunca me terminé de gustar y ya que, sí, 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 yo soy muy obsesivo y no, nunca me terminé de gustar y me sigue sin gustar y no la retomé, así sabe, la retomaba cada rato y ya la dejé totalmente mirada porque dije, está muerta. Pero bueno, algún que otro cuento, algún que otro guión, y cuando, no sé, me dije, quiero escribir una obra en teatro para, creíamos hacer con otros amigos, y una idea que tuve, y el primer impulso fue ver una escena de una madre y una hija, creo que era, no lo averigué en ese momento, pero daba mucho la impresión de que era una madre y una hija, que la madre estaba en sillas de ruedas y fue una escena violenta que vi en la calle, muy fuerte, que dije, guau, primero, bueno, es choqueante, ¿no?, pero después la reacción de llegar a mi casa y todo es, guau, trasladar esto al teatro, hacer algo así, y después fueron surgiendo ideas de historias que me pasaron, que pasaron amigos, entrelazando cosas, uno va escribiendo un personaje y se responde a sí mismo, en definitiva, ¿no?, con el otro personaje. Claro. En definitiva, muchos me dicen ese, porque la historia es chocante y creo que tuvimos una muy buena crítica, gracias a Dios, de la gente que va a ver, la poca que va a ver el teatro independiente, pero que a nosotros nos llena el corazón porque las críticas fueron excelentes, el decirnos, che, pero esa es una historia real, ¿cómo la escribiste?, ¿no?, que me preguntan la gente, digo, no, mirá, no es una historia real, son partes de historias reales. Son situaciones reales aunadas en una obra. Pero vos sos uno de los hermanos, no, yo no tengo hermanos, ¿no?, muy geniales, muy agradables, los hermanos, los dos tienen su lado oscuro, su lado oscuro, ¿no?, quizás que el lado oscuro de cada uno es mi lado oscuro, mejor, pero son cosas que van pasando que sinceramente, Rubén, no es humildad, humildad, y mucho menos, sino es que la verdad no sé cómo llegué a terminar, más allá que la obra se terminó de conformar cuando la fuimos ensayando, ahí surgieron ideas, los mismos actores, ellos desde el primer momento sabían que tenían toda mi permisividad y tenían toda la libertad para aportar ideas, de hecho lo hicieron, por suerte no me pidieron que salga y salga como co-guionista, me van a sacar los argentores plata, no. Eso teníamos que hablar después. Justamente. Justo. Ah, esa es la reunión de esta noche. Esa es la reunión de esta noche, Julio. Esos son los problemas cuando se ganan millones de dolares, es un apuesto. Si, si, cuando llegamos a esta época tan exitosa en nuestra vida, ya empiezan los reclamos. ¿Cuánto hace que escribiste esta obra? Y la obra va a tener dos años y medio, tres años. ¿Y la primera vez que la podés poner en escena o ya la habías hecho? No, 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 la primera vez fue ahora en el Teatro Acuario el 15 de diciembre la estrenamos, ¿no? 15 de diciembre, sí, el 15 de diciembre en Acuario fue la primera y la semana pasada el... Empezamos el lunes pasado. El lunes pasado, la segunda. El lunes pasado con el auditorio nacional. ¿Qué sentís cuando ves que lo que escribiste se transforma en carne y hueso? Muy buena la pregunta, una locura, la verdad es... Sí, es una emoción. Yo, el otro día me decía, el asistente, otro amigo que tenemos que está en la producción, que nos da una mano y me decía, estabas lagrimeando cuando veías la obra, ¿no? El otro día. Y es la verdad, es una emoción. Aparte, lo que yo sentí también es una alegría, es medio contradictorio, es una alegría inmensa al ver a mis dos actores y amigos del corazón ya, que me robaron los personajes. Me los robaron, o sea, me los quitaron. Por un lado, o sea, perdí dos hijos, ¿no? Pero por otro lado gané dos hermanos, ¿no? Porque en un ensayo incluso va una amiga, una actriz amiga nuestra también para que... Esto se utiliza para... Claro, para verlo. Para verlo, compartir, dominar y tener otras experiencias y otras voces que puedan colaborar con la obra, el montaje y lo demás de la puesta. Y le hace una pregunta a Julián, precisamente, que está acá, que tu personaje... No me acuerdo cómo era la pregunta, que tal cosa... No, 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 Julián le dice, no, porque mi personaje es así, porque aparte, en el pasado, él tuvo un trauma, y empezó a hablar del personaje algo que yo no sabía. Que vos no sabías. O sea, me explico lo que voy a hacer. Sí, sí, claro. Empezó a hablar de... ¿Me lo robó? O sea, pero aparte me hizo dar cuenta de que tenía razón o que lo estaba... Y yo nunca me había imaginado todo eso. De ese pasado, de ese personaje. Pero cuando él lo relata, yo digo, tenés razón, Julián, así es tu personaje. Por lo tanto, ese es. Sí, ese es refuerzo, aparte de la primera obra que dirijo. Sí, eso es mucho mérito del libreto, ¿no? Porque él mismo, a través de las palabras y cómo uno le va poniendo el cuerpo a esas palabras, van surgiendo otras, ¿no? Preguntas hacia esas palabras. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Cuál es la intención? Ah, claro, porque en el pasado me pasó otra cosa, ¿no? Así que es gran mérito del guión en sí. Porque, claro, si vos agarrás un guión que no entendés lo que dice, que no lleva a ningún lado, ¿no? ¿Desde dónde te aferrás? Así que también nos facilitó mucho ese laburo, que fue hermoso, porque realmente te hace tocar fibras que, que, que por ahí, a ver, yo soy un tipo muy alegre, ¿no? Me gusta mucho, me gusta mucho, y este es como medio lo contrario, es muy sufrido, es muy, pa, este, muy profundo. Y, y bueno, experimentar eso, que es lo que tenemos nosotros en alguna parte, ¿no? No, no podés inventar un sentimiento. Claro. ¿No? Así que te florece y haces catarsis también. Esas partes oscuras que uno tiene ahí escondidas. Exactamente. Que todas las tenemos. Todas las tenemos. Yo creo que fue un gran desafío para los dos actores, este, yo la primera vez, Julián, este, tiene un, ¿cuánto? 20 años de teatro. Desde los 12 que hago, tengo 29. Desde los 12, nada, nada, 29, bueno. Te quitaste trayectoria, pero también años. Claro, claro. Las cosas, ¿cómo? Para quitarse años es lo que uno sacrifica. No, sacrifica trayectoria. Es así, es así. Es así. No, tiene muchos años de teatro, Julián, un actorazo, bueno, y mejor persona, pero bueno, él es básicamente un actor de comedia, no lo encasillo, ni mucho menos, pero él tiene una facilidad para la comedia, como yo a lo mejor tengo para el drama. Son características. Son características, o sea, a mí es más difícil hacer comedia que hacer un persona, un villano, un drama, un policial. Y a él, lo contrario. A él, mucho, pero no pasa, y a él, los que son muy buenos, capaz que no, y hacen todo como si fuera normal, no lo sé realmente. Sí, claro. A nosotros no pasa, para mí es mucho más esfuerzo hacer una comedia. Y él, este, bueno, está acostumbrado a la comedia y tiene un personaje súper fuerte, súper, súper fuerte y dolorido, muy, con mucho resentimiento, ¿no? Este, no tiene nada de comedia, ¿no? La obra no tiene nada de comedia, por supuesto. No tiene algún que otro chascarrillo, pero la gente ni se ríe, porque... Porque es muy tensa. Es tan tensa que... O si se ríe es para descargar ese nervio, ¿no? Es como... Es un jajar, un jajar, un chiquito, ¿no? Sí. Pero no, yo la vi, la última que pude verla un poco mejor, porque yo también tengo que intervenir atrás de la obra, haciéndome varias cositas. No, sorpresa. Pero vi gente que se agarra de la butaca, ¿viste? Que está como así, agarrada de la butaca, y eso es muy fuerte. Y Gastón Hidalgo también. Gastón es otro actorazo que... Que yo le dije cuando le dije... En realidad a mí me preguntaron, incluso en un momento, ¿Vos lo elegiste porque el personaje les cabía eso o por la edad? No me acuerdo qué amigo me preguntó y le dije... En realidad fue por la edad, porque Gastón tiene 10 años más, este... Y los personajes se llevan 10 años, esa diferencia de edad, entonces... Así empezó, después, ahora estoy re contento de que elegí bien, pero... Para Gastón también fue un desafío, como fue para Julián, porque Gastón, este... Es, este, más allá que versátil, pero... No es que viene a la comedia, a poder hacer bastantes cosas, pero tiene cara de bueno. O sea, es ese típico, esa típica persona con la carita redondita, con cara de bueno, No, que me disculpe Gastón, si, espera, redondita. No, redonda buena. No, redonda buena, bueno, bueno, redonda es tirada. Claro, es un elogio. Ahora es un elogio. Ahora es un elogio, me quedo mejor, no, no. Un saludo para Gastón. Un saludo a Gastón, bueno, le saludo a todos los chicos. Sí. Gastón tiene cara de bueno, es ese tipo que tiene cara de bueno, viste, y el personaje de él, es, no es precisamente bueno, o sea, tiene sus cosas, ¿no? Es un personaje muy, muy difícil. Es decir, fue un para él seguramente, como lo fue para Julián, fue un desafío enorme, y yo estoy orgullosísimo de lo que han logrado, incluso desde el estreno a la segunda función, ellos hicieron, el estreno yo ya había quedado totalmente contento, satisfecho, y les dije, no les exijo más. Pero en la segunda función, no habíamos tenido tiempo de ensayar por un par de cuestiones, no hicimos ni ensayo en el medio, cuando hicimos la segunda función la rompieron dos veces más, este, que la gente, hubo un amigo que fue a ver las dos funciones, y me dice, che, que bueno que lo hicieron para el segundo, no hicimos nada, le digo. Fueron ellos, fueron ellos, yo no hice nada, no tengo ningún mérito. Fue decantando, los personajes fueron decantando. Fueron ellos, ellos sí son muy amigos, gracias a Dios, eso es muy importante, ¿no? Y de paso, bueno, aprovecho para, hablando de amigos, Julián Prieto y Gastón Hidalgo, para los dos actores, tenemos también la asistencia de Diretiti, la asistencia de Dirección de Carolina Burlando, y la asistencia también de producción de José Luis Dreche. Somos todos parte del mismo grupo que veníamos a la ratonera, y faltan dos o tres compañeros más, pero bueno, básicamente eso. Le pregunto a cada uno, por qué se dedicaron a esto, por qué actúan, por qué escriben? En mi caso fue amor a casi primera vista, ¿no? Desde los 12 que empecé con Ivana Vivas, un taller. ¿Vos sos Nick? No, nací en Buenos Aires, de Don Torcuato soy, y nos vinimos en el 99, con mi familia. Las tierras de Sergio Massa. Exactamente, sí, por Tigre, por allí, sí, sí, de la prisión de Menem en su momento, prisión-mansión, de todo. De la ciudad independiente de Don Torcuato. Exactamente, ¿sabés quién salió de por ahí? Riquelme. Sí, claro. También. No, pero aparte, no importa, yo soy de zona norte, así que sé lo que es Don Torcuato, es que no, se quería independizar de Tigre, de hecho. Sí, tan inmiscuido no estoy en el asunto, porque era en el 99, yo era chico. Claro, claro. O sea que viví de muy chico, sos de Carlos Paco. Exactamente. Sos más de Carlos Paco. Sí, mucho más de acá que de Alia. Y bueno, de Alia. Y empecé a los 12 un taller que fue acompañar a una prima, ¿viste? Ni siquiera es que por moto propio. Acompañame hasta que conozca a los compañeros. Bueno, no me sacaron más de ahí. Prima que no debe haber seguido nunca más. Nunca más. Es doctora. Claro, su objetivo en la vida fue llevarte a vos a lo de Iván Abiel. Sí, es doctora, es doctora. ¿Qué va a hacer? Bueno. Así que de ahí, además, fue creciendo este amor, ¿no? Por el teatro y es algo que si no lo hago no estoy completo. Así que, también el movimiento de energías que se produce ahí arriba, porque también me gusta, tenemos la productora al balcón que hacemos bastantes cosas, pero el teatro tiene una magia, ¿no? Que es la magia de la energía que está fluyendo en ese instante e inmediata, ¿verdad? Incorregible. Sí, 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 sí. Incorregible. E indisimulable. Indisimulable, que no tiene vuelta atrás y que todo lo que, claro. Ocurre ahí. Claro. Que ocurre ahí, la boca dice, o hace bien o hace mal, pero. Exactamente, exactamente. ¿Y te dedicás 100% a esto? Sí, 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 ya desde hace dos años que sí. También hago actuación para los estudiantiles, ¿no? En Cocobana, con el Chelo. Sí, sí. Rodríguez, hacemos ahí, hay distintas épocas, uno va encontrando el camino, ¿no? Para poder subsistir, porque tampoco es fácil. No, yo cuando digo 100% es eso, o das clases, lo que fuera. Sí, sí, sí. Yo pregunto esto porque me parece importante que la vocación sea podida, se pueda mantener con el dinero también atrás, de lo que te gusta, a veces se puede, a veces no. Sí, sí, es complejo, es complejo, pero ahí está el desafío también, bueno, para cualquiera es complejo acá. Para cualquier profesión. Para cualquier profesión. Pero también es el desafío lindo, ¿verdad? De decir, bueno, hay que buscarle la vuelta para hacer lo que uno ama, lo que uno soñó desde pibe o que se le despierta en ese momento. Claro. ¿Vos empezaste a actuar más tarde o no? Julio. Sí, 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 sí. Vos me querés pinchar, claro. No. Nada, 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 sí, pero nada, que empecé más tarde, pero yo sé por dónde viene la cosa. No. Claro, 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 yo sé por dónde viene la cosa. No, yo, claro, no soy, este, a mí siempre me encantó actuar, no era si teatro, cine, era actuar desde chico, pero nunca me animé a hacerlo en realidad y tenía un mandato familiar, más o menos. ¿Qué era? ¿Ser qué? Eh, siempre de estudiar. ¿Estudiar algo? Estudiar. La carga seria, ¿no era? No era para estudiarse, seria, no andar a... De hecho es abogado. Claro. Viste que por ahí venía, ¿no? No, 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 perdón. ¿Venió para escracharme que sea abogado? Dice, hay un chiste de Mario Fácil que dice, que a los abogados le dicen espermatozoide. ¿Por qué? Uno bueno por millón. Bueno, acá tenemos un, ese, 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 chiste, tengo muchos amigos de abajo. Hay de todo como todo. Claro, claro, claro. ¿Y entonces? Este, nunca, nunca, nunca me atrevo, o sea, en realidad sí me atreví una vez que dejé la facultad un año que tuve sabático, el famoso año, bueno, famoso no, porque algunos no se lo toman y hacen la carrera espectacular, pero yo me tomé ese año sabático. Muy bien. Y ahí estudié teatro un año en Córdoba, no sé, me dio como, me bancaron, no, no, no lo recuerdo. ¿Vos sos de Córdoba? No, yo soy, también nací en Buenos Aires. ¿En qué zona? Yo viví en Belgrano y en Núñez. Ah, está. Siendo hincho de bojo, igual viví en Núñez. Era el único, ¿no? Sí, 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 se reía todos los días ahí. No, 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 sí, 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 escuchaba un gol por la radio que nadie gritaba en el barrio y decía, este es de boca. Era el único que salía festejando. Sí, 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 no me acuerdo de alguna tarde de esas, unas imágenes que uno le quedan de cuando era muy chico. Pero yo me vine también, como Julián, más chico todavía. Muy chico. Yo me vine a los nueve años, tengo 45. ¿A Córdoba capital? No, no, me vine directamente a donde vivo hoy, a la misma casa donde vivo hoy, en Cangar Paz. Así que soy más cordonés que otra cosa. Más allá que tengo siempre una cosa, uno vuelve y... Pero no, no, me siento más cordonés que otra cosa. ¿Y ejerciste abogacía? Ejerzo todavía. ¿Seguís abogacía? Sí, sí, con la pregunta tuya, yo no me puedo mantener con la actuación. Sí, me mantengo con la abogacía, que es una profesión que también me gusta mucho. Y empecé a actuar, hace unos siete años, en un curso que dio acá Fiore, Alejandro Fiore. Alejandro Fiore hizo un curso en el Rizuto, hace unos siete años. Era un verano que estaba haciendo una obra. Sí, sí. Hizo un curso. Y yo me había quedado siempre la... no quiero decir... las ganas, digamos. Me había quedado siempre las ganas de demostrar, a ver, che, si a vos te gusta, y por qué no lo hiciste, y por qué. Y ahora que, bueno, que podía y todo, que daba para hacerlo, y tenía tiempo, y tenía plata para ver el curso. Y dije, me iba a meter. Decía para actores, me acuerdo, perfeccionamiento de actores. Y decía, me voy a meter igual. Y si no, no lo hace nunca. Y yo me metí igual, de vuelta y me sacaron las patadas. Claro, y ahí no, flaco, ando a tribunales nomás, claro. Pero entré en ese curso y primero me encantó, y segundo, que fue muy loco, porque primero que hice amigo, ahí lo conocí a Rulo, Morecci, un amigo en común que tenemos. Y, bueno, a la Roxy, me ardí. A la Roxy. Están en Antigra, sí. Sí. Conocí gente que hoy estamos vinculados, ¿no? Sí, sí, claro. Por el ambiente, que incluso compartimos obras y estamos haciendo ensayos con ellos por otro lado. Estamos todos conectados. Y lo muy loco fue que, yo no había actado nunca, no había visto una cámara, no se me había prendido una cámara nunca, en frente de la cara. Y a los dos días me dice Fiore, mirá vos, vos y vos, vayan a un casting mañana en Córdoba, se hace una serie de las otras Ponce, que fue la otra Ponce. Que después salí por Canal 10, estuve en las plataformas digitales, anduvo bárbaro. Y me va a hacer un casting de parte mía, que es Pink and Pan. Y yo fui de cara dura, pero fui así, además, cuando antes de bajar me veía, estaba haciendo chico que iban con carpetas, con currículum, ¿no? Con fotos, todo eso, yo no tenía ni idea de lo que era, yo no tenía una foto, un currículum, un reveal, un reveal mero, que menos, que menos. Lleva a la carpeta fiscalía al número. Sí, más o menos, iba con un expediente, ¿no? Pero bueno, no sé como qué pasó, porque siempre en los castings, generalmente te preguntan antecedentes, ¿no? Este no me preguntan mucho, no, vos venís recomendado por Fiore, pasá, pasá el casting. La cuestión es que si el primer casting quedé en la serie, la serie fue bien, me pagaron por actor, o sea, me pagaron como si, más como un abogado, o sea, está bien, se labura poco, viste, vos firmás un día, dos días, tres días, ¿no? Pero si vos lo valorás por el día que laburaste, es una infortuna cuando te pagan por actores, ¿no? Sí, sí, claro. No siempre sucede. No siempre sucede, no, no. Pero entonces yo, claro, ahí, digamos, a lo mejor no quedaba en ese, iba otro y después no quedaba en nada lo mío. ¿Y dijiste esto? Pero claro, dije, wow, ahí me entusiasmé y después fui a otro casting y a lo mejor uno no quedé, pero el segundo, el tercero sí, y se me fueron abriendo puertas y conociendo gente. También yo creo que el talento abre puertas, pero creo que el ser una persona y saber manejarse y ser un buen compañero la mantiene abiertas. Sí, y aparte aprovechar las oportunidades, ¿no? Que es lo más importante. Si te abre una puerta, pero hay que entrar a esa puerta. Sí, 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 sobre todo dejarla abierta para una próxima. Claro, seguro que sí. Siendo, siendo, no solamente talentoso, sino siendo buen compañero y colaborando con lo que se pueda, porque yo he hecho una de esas cosas que nos sentemos. A pulmón se llama. A pulmón, como lo que estamos haciendo. Así que este viernes vamos a estar. Dale, hagamos la invitación este viernes, digamos el día, porque a veces en YouTube se ve otro día. Las próximas dos funciones son el viernes 25 de enero y el lunes 28 de enero. Así es. Desde enero de 2019, a las 22 horas, en la Municipalidad de Villa Carlos Paz, en el auditorio que tiene la Municipalidad, frente a la terminal de Omnibus. Entrada a la gorra. Entrada a la gorra, exactamente. O al sobre. Después vamos a tener más funciones, pero hay que confirmar bien las fechas, porque el lunes 4 va a estar entre los premios Carlos, y a partir de ahí tendremos unas 3, 4 fechas más seguramente. ¿Y la idea es seguirlo después? La idea es viajar. ¿Por eso? Tenemos la idea de hacer alguna gira, los lugares cercanos, ¿verdad? España. Sí, donde se pueda, llevarlo a festivales. Casi España. Además casi España. La Plaza España. Y Brasil. Pero justo en la obra la Plaza España. Claro. Estamos en la obra. La idea es moverla, ¿no? Como es la primera vez que la saca al mundo, tratar de mover los hilos y mostrarla en la mayor cantidad de lugares posibles. Porque la idea más allá es que la hacemos de una obra independiente, con todo pulmón y sin la posibilidad de hacer una gran publicidad, con la ayuda de los medios como el tuyo y de otros colegas tuyos que siempre apoyan, que no son muchos, pero lo hacen. Y lo valoramos nosotros, de ser agradecidos, porque lo valoramos muchísimo, para una obra de teatro independiente, y nosotros sabemos que vos acá, atendiendo a lo mejor a Flavio, Ah, bueno. Estás vendiendo más publicidad, pero darnos todo este espacio, y no sé cuánto llegamos acá hablando a Pavara, pero un montón de tiempo, ese es, te lo debo agradecer mucho. No, por favor, la idea es que pasen todos acá, la idea es que en lo posible quiero que todas las obras de teatro que estén este año, esté alguien acá, y si no, iremos nosotros a hablar. Hablamos bien de vos y de tu programa. Y de paso te invitamos, por supuesto. Sí, por favor. Nos encantaría que vayas, viernes o lunes cuando puedas, hablando fuera de micrófono, entendemos que sabe bastante de teatro, y ha salido a ver muchas obras, entonces, no sé, sería un honor que estés presente en alguna de las funciones próximas. Me voy a hacer una escapadita. Ahora, aquellos que estén viendo este paso, puede pasar, no sé, 10 meses y ven este video, y quieran comunicarse con ustedes, con la obra, con la productora, ¿cómo hacen? Qué buena pregunta, Luis. Excelente pregunta. Somos la compañía de indecisos. Ahí está. ¿Y en las redes se los encuentran de alguna manera? Somos un tanto rebeldes, ¿no? No tenemos todavía. No, todavía no tenemos, pero bueno, tendremos que hacerla en breve, así que cuando nos vean dentro de tres meses, cuatro meses, vamos a tener. A lo mejor, Julián Prieto, Julio A. Méndez, en mi Facebook, en las redes, y ya lo robo otra vez. No, pero vamos a hacer la página, ahora que nos diste la idea, ya está. Se llevan tareas para el hogar. Es todo muy rápido, vos creo que lo debes saber, entre que, bueno, uno ensaya y tiene más o menos la obra lista, hasta que nos dieron la fecha, la confirmaron y todo, se hizo todo muy rápido, yo todavía, bueno, tengo trámite que cumplir con la asociación de actores, y algunos otros trámites. Sí. Que cumplir, ¿no? ¿Me estoy haciendo diseño? No, no. No, no, no. No, 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 pero no hay censura, ¿eh? No, 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 para nada. Si ustedes saben que se están firmando. No, y agradecer, agradecer a, bueno, a ustedes, a la prensa que nos aposa, y agradecer a la dirección de cultura de la municipalidad, porque nos da un espacio a nosotros y a dos, tres grupos más de compañeros de obras locales independientes. Sí, claro, claro. Casados sin hijos. Casados sin hijos y... No hay que llorar. No hay que llorar. Y no sé si hay uno de los resultados, pero creo yo que esos dos están con nosotros también en el auditorio musical. En el mismo auditorio. Dos grupos talentosísimos compañeros, y bueno, todo eso se lo debemos a ese espacio, se lo debemos a la dirección de cultura que nos permite estar ocupando el espacio, y aparte nos brindan la técnica, la cual para nosotros, que son muy... Claro, sí, sí. Porque decir, teatro independiente, ¿qué significa hacer teatro sin un mango? Claro, básicamente. Básicamente. Básicamente, es eso. Porque vos, después te preguntan, ¿qué es el teatro independiente? Hacer teatro sin un mango. Sin plata. Y sin departamento de marketing, porque tenemos que poner... No, bueno, pero por cierto, tenemos la ayuda. Sí, sí, sí. Hoy venimos a hacer folletos, no sé qué. Hoy hicimos folletos, así que ya tenemos. Se va, se va, se va, se va, así que bueno, eso. Vamos a tener folletos y todo. Muchas gracias por el espacio, Rubén, como siempre. No, por favor, chicos. Este, gracias por haber venido. No, por favor, a vos, gracias por invitarnos y por apoyar, por apoyar al Teatro Independiente. Julián Prieto y Julio Méndez estuvieron aquí charlando con nosotros, la compañía Teatro Los Indecisos está presentando en este ciclo de Teatro Independiente organizado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad, como antes, en el Salón Auditorio, a la gorra o el Sobre, como prefieran. La entrada es gratis, la salida, no tanto. Gracias por haber venido, chicos. Muchas gracias. Gracias a vos.